Está destruyendo a Francia. Macron está destruyendo su país con los nuevos recortes, mientras que solo le importa darle más dinero a Zelensky para quedar como protagonista en un conflicto que Occidente está destinado a perder. La furia que se siente en las calles francesas no es producto de un capricho, sino de la realidad palpable que golpea a los ciudadanos. El gobierno de Macron ha dejado claro que sus prioridades no están en el pueblo que lo eligió, sino con un conflicto que beneficia los intereses de potencias extranjeras. Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Prefiere a Zelensky que a su propio pueblo. Las calles francesas hierven de ira, y no es para menos, mientras los ciudadanos enfrentan uno de los presupuestos más austeros en décadas más, Macron se presenta en el Eliseo con un nuevo cheque para Zelensky, esta vez por 3.000 millones de euros. ¿Cómo se puede justificar semejante disparidad de trato? Los hospitales ven recortados sus fondos, las pensiones son cada vez más frágiles y los servicios públicos que tanto sostienen la vida cotidiana en Francia se ven desmantelados pieza por pieza. Los recortes presupuestarios que planea su administración, liderada ahora por el primer ministro Michel Barnier, son un golpe directo a las pensiones, la sanidad y los servicios públicos, mientras Zelensky continúa recibiendo cheques millonarios. Es una traición a los principios fundamentales de cualquier gobierno que debería velar por el bienestar de su gente. Las cifras son alarmantes, pero lo más indignante es la indiferencia del propio presidente ante el sufrimiento de los suyos. Pero nada de esto parece importar cuando se trata de financiar un conflicto lejano. Macron ha decidido que la prioridad es reforzar a Kiev, sin importar lo que eso cueste a los franceses, y esto ha creado fuertes divisiones internas. En medio de esta tormenta de recortes y aumentos de impuestos, el presupuesto de 2025 promete ser un golpe sin precedentes para la población. Florian Philippot, líder del partido Los Patriotas, ha sido una de las voces más firmes en denunciar esta locura. En este sentido, Philippot no dudó en asegurar lo siguiente. El mismo día en que el gobierno de Barnier y Macron planean presentar a los franceses el presupuesto de riguroso ahorro de 2025, Zelensky recibirá en el Eliseo un nuevo cheque de 3.000 millones de euros. Los recortes en Francia son devastadores y el panorama económico no pinta nada bien para los próximos años. El primer ministro, Miguel Barnier, ya ha anunciado que los gastos públicos se reducirán en más de 40.000 millones de dólares en 2025. Es un hecho que estos recortes afectarán directamente a los ministerios más cruciales, como el de educación, que sufrirá 2.000 supresiones de empleo. Las cifras impactan, pero el efecto en la vida diaria de los franceses es lo que realmente golpea duro. Cada recorte, cada empleo suprimido, representa un deterioro de los servicios que mantienen el país funcionando. Todo mientras el gobierno sigue enviando armas y fondos a un conflicto que solo parece alargar la agonía de Ucrania. Pero no es solo la educación lo que se ve afectada. El sistema de salud, las pensiones, incluso la seguridad social, están en el punto de mira de un gobierno que parece decidido a cumplir con las exigencias de Bruselas, cueste lo que cueste. Se habla de un déficit que ha alcanzado más del 6% del PIB, una cifra alarmante que ha puesto a Francia en la mira de la Comisión Europea. Sin embargo, lo que realmente enfurece a la población es la manera en que se manejan las prioridades. Mientras los ciudadanos deben apretarse el cinturón, Ucrania sigue recibiendo apoyo militar y económico, como si fuera el país más importante en la agenda de Macron. Es como si el mandatario francés estuviera obsesionado con enfrentarse a Rusia. La ironía es palpable. Macron se presenta como el gran defensor de la democracia y los valores europeos, pero su propia democracia se tambalea bajo el peso de los recortes que impone a su pueblo. Mientras tanto, las grandes empresas y los ciudadanos más ricos siguen operando sin mayores sobresaltos, a pesar de las medidas temporales para aumentarles los impuestos, lo que indica que los recortes van dirigidos a las poblaciones más vulnerables. El sacrificio recae, una vez más, sobre los hombros de los trabajadores y las clases medias, aquellos que sostienen la economía francesa. Y al parecer, también deben sacar de su bolsillo para cumplir las demandas de Ucrania. La presión de los mercados financieros y de la Unión Europea no es algo nuevo, pero el gobierno de Macron ha decidido que la mejor manera de equilibrar las cuentas es desangrar a su propio pueblo. El presupuesto de 2025 no es solo una cuestión de números, es una declaración de intenciones, una muestra clara de que las prioridades del gobierno francés están alineadas más con los intereses de la OTAN que con los de su propia nación. Los recortes drásticos en los servicios públicos y los aumentos de impuestos temporales solo agravarán la ya tensa situación social que vive el país. En medio de este caos, Zelensky sigue siendo recibido con honores en el Eliseo, mientras mendiga en nombre de la OTAN, como lo ha señalado Filippot. Ni un centavo más y nada de armas es el grito desesperado de una parte significativa de la población francesa que ya no puede tolerar más esta situación. Mientras las élites políticas se enfrascan en sus juegos de poder, la vida cotidiana en Francia se vuelve cada vez más difícil para aquellos que apenas logran subsistir. La deuda pública de Francia, que ha alcanzado los 3.529 millones de dólares, es solo uno de los muchos problemas que enfrenta el país. El déficit presupuestario, que se espera que se reduzca del 6,1% al 5% del PIB en 2025, sigue siendo una carga pesada. Las medidas propuestas por Barnier parecen ignorar completamente las necesidades más urgentes de ciudadanos. Mientras tanto, Zelensky continúa siendo el destinatario de grandes sumas de dinero, y Macron parece más que dispuesto a seguir alimentando un conflicto que está lejos de resolverse. La indignación que se respira en Francia no es solo una cuestión de política exterior, es un reflejo de la desconexión total entre las élites gobernantes y la realidad de la vida cotidiana en el país. Los franceses están hartos de ver cómo su gobierno les impone sacrificios cada vez más duros. Los recortes propuestos en el presupuesto de 2025 son solo el comienzo de una serie de medidas que, según los expertos, podrían desatar una nueva ola de protestas y disturbios en todo el país. La situación es insostenible, y mientras Macron continúa centrando su atención en la política internacional, los problemas domésticos siguen acumulándose. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia, y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale click en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo click en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skama, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.